Sí, ya, van a partir al tiro. No es prueba de botones, es suficiente. BeatBall Player 1 y ETC. Oté, Big Sicario Player 2. Me animaría a apostar por BeatBall. Ha estado sólido, diría. Ha estado muy sólido, tranquilo. Relajado. Sí, eso le ha ayudado bastante. Jin soñando. Tratando un poco de alejar a Cami, que sabemos que el suelo de piso y de cerca es bastante peligroso. Comienza conectando Sicario con Jin. Jin, un personaje bastante técnico. Es un top tier. Con harta herramienta, harta frame. ¿Cami también es top tier? No, no. Cami, por lo que entiendo, sí, sí. No, también. Y Azúcar, Azulán, que también. No, Azúcar no, Azúcar está con la mitad, sí. Me está yo. Sí, es un gran personaje. Muy bien entretenido. Cuando me tocó jugar con Gusano, los cruces que hacía con Azúcar me confundía. Son difíciles. Sí. Y el antiguero que tienes puede ser el mejor del juego. Sí, como el de lado. Sí. Uy, creo que lo tiene. Creo que lo acaba. Sí, lo acaba. Eso es lo que está teniendo mismo hoy día, que cuando hay que definir, está definiendo con combinaciones. Sí, no está perdonando. Adiós. Sí. Disponerlos. No está nadie. Empezándolo el deal, sicario. Cambianlo. Muy buena combinación Cancelando Para que no lo puedan castigar Antiaéreo por parte de Sicario Es muy parecido a Asus Si, sabe por qué con los antiaéreos lo quita bastante Si no se cansa a cambiar, no alcanza Si lleva la segunda pelea bastante fácil El segundo round, disculpe Sicario bastante fácil Vamos como va al tercer round Antiaéreo de G Castiga Buen cross up por parte de Sicario G tiene unos cross up bastante en vivo Y si no lo domina bastante bien Veamos como esta es Asuka Conversando con Beastwork Siempre me comenta que le tiene bastante fea a Asuka Le da mucha confianza Incluso cuando esta con poca sangre No importa arriesgarla Pero la mantiene a ser límite Buen zoneo por parte de Sicario Ya conocido por ese arte Buen cambio Buen Aéreo aquí Oh, de un peor a la combini Sobreo que esta aquí entre Asuka A quitar buena energía A quitar buena energía Overhead Puente Cheo por parte de Sicario Buen Aéreo aquí Buen Aéreo aquí Buen Aéreo aquí Ah, puede faltar Esta es como la marca Puede terminar Uy, no le salió Esta es como la marca Ah, no tenía barra Es la marca que esta teniendo hoy día Beastwork con esa combinación Quitando 600 Con 3 barras Le da bastante victoria Sí Birbon me sacó la alma Ya lo terminó Sicario Es 1 para Sicario Cero para el aviso Estuvo parejo, sí Estuvo entretenida en la pelea Sí, estuvo muy parejo Aunque pudo acabarlo, ¿no? Gusano, pero Tal vez por la falta de barras También no lo hizo Sí, seguramente no se dio cuenta Que no tenía la tercera barra Para el ingreso de Capi Vamos a ver qué pasa en esta segunda pelea Bueno, tú pidió espacio por parte de Sicario Controlando Los pokeos de De Capi El link que intenta Ahí entra Azúcar le complica bastante el zonejo Sí Esta en combinación La droga El counter que ha utilizado bastante bien Sí, bastante Este día Sí, Bisbord Intento de Borger Para cambiar seguramente No lo consigue Y luego entra en combinación Seguramente va a cambiar acá No Muy buen cambio por parte de Bisbord Tenía que hacerlo Muy arriesgado Muy arriesgado Sí Pero Como dijimos Confía mucho Yo creo que lo termina Ahí Sicario Sí, era de ¿Cómo mantiene distancia Sicario con Muy bien? Muy bien también Cusano Cusano Yo creo que tiene la oportunidad De Cusano Pero parece que está un poco nervioso Dos para Sicario No para Sicario A una pelea A una pelea de tener el campeonato también de Street Cross Tekken Y campeonato por parte de Sicario Y alguna vez viste las peleas de Marvel No De Evolution o algo Ah, de Marvel Sí ¿Las viste acá? Los que jugaron acá ¿Las viste las peleas? No, no No las vi porque en ese momento Fui joven Pero vi que la comunidad Bastante grande Sí Sí, bastante grande Creo que Después de Tekken Tag Viene la de Marvel ¿No? Sí Después de la Tekken Tag Viene la de Marvel Hola Creo que cambió de Sí Se la juega Dalsy Parece que no se sintió confiado con su Así con ese tiro Tal vez no No era un buen matchup No lo viste con Dalsy No Me la están jugando todas entonces Sí No, está controlado Sí Empezando los Freight Traps Clásicos de Yim Y si me lleva con Perfect ¿No? Sí Es Perfect creo No No Estamos a un round de coronar campeona de Sicario Sí Y hasta ahora no vimos la Ibuki de Sicario Sicario muy sólido con los links de Yim dominado totalmente Medio que Dalsy me parece un poco lento para Yim Sí Yo creo que Por el mismo hecho de que tiene también el dash Si Ibuki puede remontar o hacia Los Freight Traps Sí De aquí Ahí podía castigar ¿Será? A ver Puede ser, puede ser Si la Ibuki está la Ibuki de Sicario Sicario se corona campeón de entonces 2013 A Duken Dojo Gamer Potosí Se lleva el Espíritu